Federico Anduesa fue presentado de manera oficial por Junior de Barranquilla. El defensor central ya se vistió de tiburón y afrontará su primer reto en el fútbol colombiano. Estoy muy feliz de estar acá, de llegar a un equipo grande. Me encantó el ambiente del estadio, el cariño de la gente me hace sentir muy bien, mencionó el uruguayo en su presentación.